David N en la casa, la marca ya ustedes saben grabando el video de lo que es Lukey, la versión mia así que esperen eso, Raymond HD en la cámara y estamos aquí con los Mina HD, se lo dice David N M30 ya ustedes saben la gente, esto es lo que viene, esto es lo que viene, David N trabajando fuertemente en su proyecto Esperen eso hoy mismo, hoy mismo se lejos Ya, ya, ya Raymond HD en la cámara Ya tú sabes La gente, la gente ¿Qué es lo que es Raymond? David, dame la luz, David Aquí lo trabajamos Gracias por ver el video 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 David, dame la luz David, dame la luz Eso hoy mismo va hasta arriba Esperen esa vuelta David, dame la luz David, dame la luz David, dame la luz Lo que, lo que, lo que, lo que No sea, como se dice No le dame la luz David, dame la luz No le dame la luz No, no, no No le dame la luz Ellos dicen que están apoyando ahí atrás Y hay que haber 500 años que están apoyando ahí atrás Ellos Los Unidos, Padre Amado ¿Quieres actuar? ¿Quieres actuar? ¿Quieres actuar lo tengo ahí? ¿Estás más atento? ¿Sí? Dale, 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 que estoy aquí, dale ¿Qué pasa? ¿Vale? ¡Chacura, don! Te estoy chicheando, ¿ok? Yo ya estoy ahí DALKY A tu parte también No le bajo chico aquí Traficando music como si fueran kilos Tenemos el piquete siempre andole aquí Dominican flow, tú lo sabes, Magi Hey Domina en la casa, te lo repito de nuevo H&A, baby en H&A Metiendo mano, haciendo la diligencia No paramos Vamos, Diego Trabajo y trabajo, señores La gente cree que es un cachorro La gente lo ve muy bonito de afuera Son las 10 de la mañana y estamos aquí Estamos mirando por la calle haciendo el agua Este sí está bien, mira ese Mira ese bacano, mira Que vidota Raymond HD saludando a su público Vamos allá, no es gay, esperen eso que es lo que viene Estamos activos, estamos activos Ya entonces sabes mi gente, David es la marca No gusto Sí, yo grababa allá Raymond, ¿cuándo es tu primera película? ¿Cuándo es que viene? 20 años si Dios quiere Estamos marrando todo ya en verdad Ya tú sabes, no me dejé afuera Con la Sony, con la Hollywood A ver, ¿cuál contrato viene primero? Sí, yo pensé que era una ypeta Que yo me he chocado No, yo pensé que era una ypeta No, yo pensé que era una ypeta No, yo pensé que era una ypeta Hasta a los lados Miren la casa HD, mi gente Ya ustedes saben, estamos trabajando Compran los chicles de los chicles y la vaina Para los muchachos, se saben que estamos activos Son las nueve de la mañana, mi gente Hace las doce ya Por las doce Después de este video, tiene una vaina con JZ También, contase la nebula Ya Un tema durísimo también Raymon hizo el video de ese tema Esperen eso, nos vemos en este video, miren Esperen acá Ya ustedes saben, mi gente Esperen esa puerta que viene por ahí Contase la nebula, di bien Raymon HD en los videos Estamos aquí frente a Megacentro, mi gente Trabajando, trabajando Domina City Llegamos a la locación Aquí vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!